Una alegría y una satisfacción poder torear gracias al circuito y que sobre todo que sea tan pronto que sin ellos este año hubiese sido mucho más complicado torear. La rivalidad, el poder torear con toreros que estaban mucho más toreados que yo que llevaban más años de experiencia que al final ellos tenían un rodaje previo de ir a plazas importantes y yo verme que después de debutar con caballos torear otra novillada sin público me veía anunciado en el mismo cartel que los novilleros punteros al final esa rivalidad te hace crecer y te hace sumar. Una novillada que me transmite mucha ilusión porque fue mi debut con caballos y 15 días después fue la pandemia y que se acuerden de ti después de saber que no has toreado lo que tú tenías en mente torear en este tiempo que se acuerden de ti es una alegría. Creo que Valentín Hoyos dio una dimensión el año pasado que todo el mundo cree que puede crecer y que hay gente y aficionados que esperan que Valentín Hoyos sea el triunfador del 2022.